por la fácil o por las difíciles esta es muy fácil, ¿vale? para empezar ¿qué hago? pues elegí que hago seno, coseno, seno, coseno una de las propiedades que tenéis que tener en la cabeza siempre si queréis la tatuáis voy a llevarla siempre en la cabeza es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, ¿vale? entonces, puedo despejar seno cuadrado de x como 1 menos coseno cuadrado de x y ya lo tengo medio hecho ¿por qué? porque ahora puedo voy a pasarlo todo para allá me queda 2 coseno cuadrado de x menos 3 coseno de x más 1, ¿no? ¿y o no? sí y hago un cambio de variable es que no me gusta escribir tanto coseno de x decirme una letra ¿qué? una letra y no me gusta venga el Lando es el amigo de de Han Solo, ¿no? Lando Calrissian no, Lando es una letra que viene Landa, no Lando anda que... pero eso decía Lando sí, ¿no? estaría influido por la guerra de las galaxias venga, a ver cuando llegue yo el año que viene con mi traje otra vez conseguí, ¿no? lo que cuesta el traje bueno, tiene dos soluciones uno y un medio entonces ahora tengo que buscar pero con mochila propulsora claro ¿eh? a mí me ha envado a él a la base de la cuenta de un traje y a mí me la has conseguido gratis bueno vamos, vamos tú tan camón tú tan camón que tú viviste hace muchos años a ver ¿en qué ángulo el coseno de x es 1? ¿en? ciento... no, en... va a ver va a ver en cero ¿no? y 360 ya está entonces cero entonces la solución es cero ¿no? ¿cómo se pone la solución? alfa x igual a cero más 360k ¿vale? seno y coseno es más 360k y tangente es más 180k porque es de periodo 280 ¿y cuándo vale el coseno? un medio hay dos puntos ¿vale? uno es miradlo ahí en la tabla creo que es 60k y el otro 300k en un medio en 60k y en 300k pues ya está ahora voy a hacer otro un poquito más difícil ahora voy a hacer otro un poquito más difícil